Este jueves 23 de junio se llevó a cabo la Asamblea General del Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico, donde se aprovechó para que los anteriores miembros dieran un informe de las gestiones hechas. Entre los logros alcanzados está la creación del Consejo Local Tapantí, que es una organización que trabaja a nivel de la zona. Francisco Fajardo, quien estuvo como fiscal del Coraclap en los últimos cuatro años, dijo que también se hizo una modificación al reglamento interno. Una de las cosas más importantes que hicimos fue el reglamento, el reglamento interno del Consejo, lo modificamos totalmente y lo hizo el Consejo. Y luego se lo pasamos al área jurídica. Otras cosas que logramos hacer fue el Consejo Local de Tapantí, lo logramos integrar, está funcionando, incluso es de los primeros consejos locales que se forma en el país. Precisamente Fajardo dijo que logran la creación de un Consejo Local que se da por primera vez en el país. El Consejo Local es algo que la ley de biodiversidad impone, no impone, sino que dice que hay que crearlo. Es un pequeño consejo regional, escrito al Coraclap, un pequeño consejo local pequeño que está escrito al Coraclap, que hace todas las funciones, excepto aprobar presupuestos y las cosas más grandes que se hagan, pero es un pequeño consejo regional. También hizo referencia a la creación de más plazas y contar con más vehículos para la atención de las diferentes áreas protegidas. Otras cosas que gestionamos fue vehículos, cosas que necesitaban las áreas, funcionarios, funcionarios que está solicitado en el SINAC, y se supone que a finales del 2016-2017 se empiezan a repartir plazas. Otra cosa que se logró, yo también fui miembro del Consejo Nacional, el CONAC, se logró que del Fondo de Parque Nacional se sacaran las plazas que habían y se cargaran el presupuesto nacional. Y ese fondo que quedó, que fue aproximadamente 1.500 millones, se usa para infraestructura, que incluso se va a usar para esta zona. Entonces, eso es parte de lo que logramos hacer. Fajardo destacó que se hizo un buen trabajo e instó a los nuevos integrantes a seguir trabajando en pro del área.